Cómo lo celebro es un recorrido por México a través de sus fiestas, bodas, bautizos, 15 años, fiestas patronales. Siento que son tradiciones que no deben de perderse, ya tienen mucho tiempo llevándose a cabo. Yo siento que es un recuerdo que ellos van a llevar por siempre. Creo que la importancia de este programa de Cómo lo celebro es muy importante, puesto que retrata la cultura viva del país, sus festividades en general. Cómo lo celebro, miércoles, 20 a 30 horas. Repetición, domingo, 20 a 30 horas. Canal 11, Voz del Politécnico.